Amén. Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gosoipaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés. Y visitar también el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acercando. Hágalo muy pronto porque estamos más cerca de lo que imaginamos. Vamos a continuar el estudio del libro del profeta Neemías y vamos a abrir nuestra tanaga en el capítulo 6 de Neemías, por favor. Recuerden lo que yo les había ministrado y los primeros que se oponen son los cristianos ahora, ¿verdad? A la restauración son los pastores cristianos, por ejemplo un pastor cristiano le dijo a sus ovejas, entre comillas, le dijo no escuchen los discos del doctor Palacios, no sea que te vayas a confundir. No, la Torah no confunde a nadie, no confunde a nadie, más bien ellos tienen miedo de perder gente porque sin diezmo se mueren de hambre. Como no saben hacer otra cosa, aleluya, me dio mucho gusto oír esa risa. Bendito es el abacados. Vamos al libro de Neemías, amados. Bendito es Yahweh. A mí me gozo ministrando. Ahora que no pude venir en Shabbat, pues estaba yo triste pero tampoco deprimido. O sea, la depresión es del diablo, pero sí yo estaba triste y los que pueden venir no vienen. Estando cachetones y saludables y todos no vienen, entonces yo me quedé triste por no poder venir. Y los que pueden venir no vienen, que tremendo, es tremendo eso. Bueno, ¿tienen Neemías 6? Ahora, cuando yo les di, bueno creo que vamos en orden así, el capítulo 6 es la reacción ante la oposición. Y aunque ya leyó nuestro amado Aj, parte de este capítulo, yo le voy a decir hasta dónde, vas a leer todo el capítulo y en la medida de lo posible, necesario yo iré interrumpiendo. ¿Tienen el capítulo 6 de Neemías? ¿Cómo es Neemías en hebreo? ¿Y qué significa? Aleluya. Capítulo 6, ajomén. Cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesen el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sambalat y Gesen enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado a hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis revelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Yerushalayim diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Para esto repitan las grabaciones anteriores, porque ya ministré sobre esto, ¿de acuerdo? Siga. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada, ahora pues, oh Elohim, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Elohim, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Elohim no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Ahora, siempre va a haber delirio de profetas, siempre va a haber gente que va a querer amedrentarnos, asustarnos, etcétera, etcétera. Ahora que fue Shavuot, que fue la imposición de las manos, ya todos quieren imponer manos, todos quieren hacer milagros, todos. No, no se trata de eso, se trata de que seamos humildes, y lo que el Etero nos ha regalado a cada uno, usarlo para bien del pueblo. ¿Omen? No para nuestra vanagloria. Sigue. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirvía de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate del ojín mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Lul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro ojín había sido hecha esta obra. Recuerden que el primer tema de Neemías, esto lo leímos, ¿se acuerdan? Sigue. Asimismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zecanías, hijo de Ara, y Yohanan, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le reverían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Todo el tiempo, todo el tiempo, los correos electrónicos, las difamaciones por internet, eso ya lo expliqué, todo el tiempo es así, es que es una lucha contra las tinieblas, no podemos esperar otra cosa, ¿de acuerdo? Ahora, pongan ahí en sus apuntes, el capítulo 7, habla de la seguridad de la ciudad, de hecho, del verso 1 al 3, Amén. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a Miach, a Nani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Yerushalayim, porque este era varón de verdad y temeroso de Elohim, más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Yerushalayim, hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Yerushalayim, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Entonces, ponle en tus apuntes, del verso 1 al verso 3 del capítulo 7, es seguridad de la ciudad, seguridad de la ciudad, ¿de acuerdo? Ahora, vas a seguir leyendo, y yo te digo, ¿a qué momento? Comén. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Elohim en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Yerushalayim y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Sorbabel, El número de los varones del pueblo de Israel. Ahora, después del verso, en el verso 8 en adelante es una lista bastante grande, tú la vas a leer en tu casa. Ahora, lo que sí puede decir Mardoqueo no es un nombre hebreo, Mordejai menos, quiere decir servidor de Marduk, entonces era una divinidad persa. Muchos se ponen el nombre de Mordejai en la restauración, pero no es correcto que se haga eso, porque no es un nombre hebreo. Entonces, eso es para que te quede claro, cuando veamos el libro de Esther, vamos a ministrar más sobre eso. Entonces, no le pongas a tus hijos, y lo digo con toda autoridad que le trae a sus siervos, bendito es Yahshua Mashiach, no le pongas a tus hijos Mordejai, o Mardoqueo, porque estás diciendo servidor de Marduk, y esa es una divinidad persa, y nosotros servimos a Yahweh. No estoy criticando al personaje del libro de Esther, estoy diciendo la verdad, ¿de acuerdo? ¿Amén? Ahora, todo lo que es el resto del capítulo 7, habla sobre los que realmente llegaron. Ahora, inclusive, vamos a ver aquí en el verso 64. Esos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos de la Keuná, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más apartadas, hasta que hubiese Cohen con Urim y Tumín. Tremendo, ¿no? Y ya ministramos sobre eso. Ahora, una Kejila, nosotros no lo hacemos por negocio, pero una Kejila tiene un directorio, se está haciendo un nuevo directorio de la Kejila Gozo y Paz de Tehuacán, háganlo allá, amados ajín, y el que no se encuentra en la lista porque ya no venga, bórrenlo. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Tomen? Aleluya. O sea, si no están en la lista, si no vienen, pero si tienen ánimo de ir a un restaurante y comer en el centro, etcétera, ya no vienen acá, no tiene caso. Las ovejas que una vez se salieron, te decía, yo fui por ellas, y otra vez, y otra vez, no estoy hablando de un caso particular, y otra vez, y otra vez, mando a los ancianos después, etcétera. Una oveja que no quiere estar, no tenemos por qué tenerla la fuerza. No tenemos por qué tenerla la fuerza. ¿De acuerdo? Siga. Toda la quejilá junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos, había 245 cantores y cantoras, sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6,720, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras para los cuanín. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dragmas de oro y 2,200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20,000 dragmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras para los cuanín. Y habitaron los cuanín, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Aleluya. Ahora, pongan mucha atención, entonces, aquí está hablando de sadaká. Sadik quiere decir justo, pero no es tanto que sea, sí, es un kadosh, lógico, pero sadaká es hacer una ofrenda para que la obra del Eterno siga adelante. El Eterno es quien nos da los medios. Por eso nos dio estas manos para trabajar. Bendito es el avakadosh. Entonces, diezmamos, ofrendamos y la obra sigue. Pero, ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da todo? Bendito es Yahshu HaMashiach. Bueno, vamos para el capítulo 8. Omen. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la Torá de Moshe, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el cohen Esdras trajo la Torá delante de la Kejilá, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maacías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedahías, Misael, Malquías, Azum, Azbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Todo el pueblo estuvo qué? Eso es lo que debemos hacer en cada que yela. Atentos todos, atentos, atentos. Siga. Bendijo entonces Esdras a Yahweh, el hojín grande y todo el pueblo respondió, Omen, Omen, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Aleluya. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatay, Odías, Macías, Kelita, Azarías, Josabeth, Anán y Pelahía hacían entender al pueblo la Torah y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la Torah del hojín claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es muy importante y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muchos almas que nos visitan, por ejemplo, nos han visitado almas que estuvieron en el judaísmo ortodoxo. Entonces, cuando llegan acá piensan que este culto es ridículo porque hablamos mucho en español, pero si leemos todo en hebreo y hacemos todo en hebreo, que sería hermoso y lo vamos a llegar a hacer, bendito es el abacador, los nuevos ni nosotros mismos dominamos el hebreo y entonces no nos entenderíamos, menos los nuevecitos. Entonces, no es que sea un culto ridículo, es que hay que acomodarse a la situación de cada quien, ¿de acuerdo? Por eso siempre estoy diciendo por amor a los nuevecitos vamos a hacer esto otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue. Y Neemías, el gobernador y el cohenesdras… porque muchos pensaban que estaba yo vacilando, no, él llegó a ser el gobernador, subrayalo ahí, sigue. Y Neemías, el gobernador y el cohenesdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo Díaca doces hallagua nuestro lojim, no os entretescáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torah. Tremendo, es que ha de haber sido tremendo eso, sí. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque Díaca dos es a nuestro adón, no os entretescáis porque el gozo de Yahweh es vuestra fuerza. Ahora, todos los amados visitantes, todos los que nos van a visitar en Shabbat, etcétera, etcétera, traigan su comida, eso sí les pedimos que traigan su comida, pero siempre aquí hay un grupo de hermanos y empezando por un servidor que estamos dispuestos a compartir rápido lo que tenemos. Entonces, la idea es esta, que los que no saben pueden hablar y ayudarlos, 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 compartir lo que se tiene. Aleluya. Siga. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es Díaca dos y no os entretescáis. Entonces, en Shabbat nada de tristeza, aleluya, nada de hacerle la vida adecuada al roe, ni allá ni acá, alegría, aleluya, tus problemas de que tu suegra te pega y todo eso, eso dímelo el miércoles, cabezón y además mandilón, ¿cómo que tu suegra te pega? O sea, de eso dímelo el miércoles, pero en Shabbat no me vengas con esas cosas, veme con sueños proféticos, oramos, exaltamos alaba, kadosh, aleluya. Siga. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, Juanim y Levitas, a Esdras el Escriba, para entender las palabras de la Torah y hallaron escrito en la Torah que Yahweh había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo. Aleluya. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Yerushalán diciendo, salir al monte y traer ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer cabañas como está escrito. Por eso ya empecé a anunciar, vengan a la fiesta de Sukkot. No puedo gritar ahorita mucho, quiero ahorrar voz, pero vengan a la fiesta de Sukkot, faltan cuatro meses, vengan a la fiesta de Sukkot y así tú lo vas a hacer en Facebook y por todos los medios. Aleluya. La fiesta de Sukkot tiene que ser muy grande porque Yahweh es grande. Amén. Siga. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín y toda la que gilaque volvió de la cautividad hizo cabañas y en cabañas habitó porque desde los días de Joshua, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Tremendo. Y leyó Esdras en el libro de la Torah de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último e hicieron la fiesta solemne por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según la ordenanza. Aleluya. Es que la gente se enfría, no tiene por qué enfriarse. Deja que ministre yo sobre la ira de Elohim para ver si nos enfriamos o no. Tenemos que mantenernos bien calientitos en las cosas de Elohim. Entonces, si tú no tienes patio y eso ya ministra hasta una azúcar pequeñita, ¿sí o no? Sí. Y entonces todos vamos a hacer nuestra azúcar. Aleluya. Sea pequeñita, mediana, grande, etcétera, etcétera. Además afiáncenla bien, afiáncenla muy bien para que no haya, que se la lleve al aire o que se cae, etcétera, etcétera. Porque ha habido reportes de hermanos que hacen eso. Entonces, afiáncenla bien. Siga. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Eso es muy importante. Recuerda, las maldiciones van hasta la cuarta generación. De eso voy a hablar sobre en la ira del ojinalgo. Y entonces, tenemos que renunciar siempre. No sabemos si nuestros abuelos o bisabuelos fueron brujos, invocaron, hicieron pactos de sangre, etcétera, 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 todo lo que es el esoterismo. Entonces, siempre recuerden, esto es para los nuevos, tú ya hiciste liberación, aleluya, para los nuevecitos. Escuchen los audios de Liberación 1 y 2 en la página Gozo y Paz, está en español, está en inglés, en Yacosuel, escúchelos y rompan maldiciones y confiesa las iniquidades de tus padres. Aleluya, Omen. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la Torah de Yahweh, Zolojín, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yahweh, Zolojín. Eso es muy importante, mira, una cuarta parte escuchando la Torah, estudiando Torah, una cuarta parte confesaron los pecados y adoraron a Yahweh, bendito es el abacador. Sigue. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Catmiel, Sebanías, Bunis, Erevías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Yahweh, Zolojín. Y dijeron los levitas, Jesúa, Catmiel, Bani, Asabnias, Cerebías, Odías, Sebanías y Petahías, Levantaos, bendecida Yahweh, vuestro Elojín, desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo, esplendoroso y alto sobre toda bendición y exaltación. Tú solo eres Yahweh, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos y tú preservas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Yahweh, el Elohim que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por nombre y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jergueseo para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste ese clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste un nombre grande como en este día. Dividiste ese mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde los Shamaín y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de Shabbat cada dos para ti y por mano de Moshe tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la Torah les diste pan de los Shamaín en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías ahora quiero hacer un paréntesis nada más por favor miren yo les dije desde el prólogo del libro que en el capítulo 8 si a ver vamos atrásito el capítulo 8 subrayar a César y que era Cohen si en el verso 2 César trajo la Torah de acuerdo ahora en ese mismo capítulo en el verso 10 al final lo que leímos el gozo de Yahweh es vuestra fuerza subraya eso no sé si lo tienen a la mano a ver al final del verso 10 es el capítulo 8 verso 10 al final dice el gozo de Yahweh es vuestra fuerza a ver todos a una sola voz Amen por eso no dejes de venir a cada ministración en cada ministración el Eterno nos bendice cada ministración es diferente Él nos habla Aleluya Él nos habla Él nos bendice no dejes de venir a ni una sola de las ministraciones el gozo de Yahweh es vuestra ahora en el verso 15 subrayen es la fiesta de Sukkot Aleluya ahora en el verso 9 el capítulo 9 perdón si vamos bien verso 2 el final subrayen confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres si lo tienen subrayen y van a poner con marcatextos al menos así le hago yo para recordar algo que sobresale de todo todo es importante desde el verso 6 el capítulo 9 desde el verso 6 hasta terminar el todo el capítulo del el capítulo 9 porque es una reseña de la historia de Israel capítulo 9 verso 6 hasta el final nuestro Ag acaba de leer hasta el verso 15 sigue con el 16 hasta el fin más ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su service y no escucharon tus mandamientos no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes endurecieron su service y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre pero tú eres el ojín que perdonas clemente y piedoso tardo para la ira y grande en compasión porque no los abandonaste además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones tú con todo por tus muchas compasiones no los abandonaste en el desierto la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir y enviaste tu buen roja codes para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y aguas les diste para su sed los sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Zeón la tierra del rey de Esbón y la tierra de Oj rey de Bazán eso ya lo ministramos en los cinco libros de Moshe sigue multiplicaste sus hijos como las estrellas de los Shamaín y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país a los cananeos los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran miren en el verso 23 dice multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo aleluya porque fue una promesa ahora aquí en la oficina afuera de la oficina en el techo siempre hay pajaritos sobre todo los recién naciditos porque se empieza a oír así ahora si salió no como el guajolote de esa vez de acuerdo y entonces empiezas y entonces mi esposa me dice mira hay otros recién naciditos si algún día entró un aj y me dijo le digo mira otros recién naciditos y me dice este aj si verdad como se reproducen a cada rato le digo tú estás igual tú estás igual un hijo por cada medio año pero eso es bueno aleluya así que a tener hijos o men sigue y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien cisternas hechas viñas y olivares y muchos árboles frutales comieron y se saciaron y se deletaron en tu gran bondad el eterno es bueno comiste bien hoy el eterno es bueno sigue pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu Torah tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones ese 6 es terrible ese 6 subrayalo también pero ya empieza ahí la tristeza sigue entonces los entregaste en manos de sus enemigos los cuales los afligieron pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los chamaín los oíste y según tu gran compasión les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos pero una vez que tenían shalom volvían a hacer lo malo delante de ti eso es muy importante no pequemos porque nos vaya bien si nos va bien no tenemos por qué pecar no nos va a ir mal pero vamos no pequemos si tienes todo para qué pecar aleluya o sea si tienes todo para qué pecar no tenemos por qué pecar y si te falta algo es por algo nos falta algunos tenemos algunas cosas otros otras etcétera no codiciemos ni envidiemos estamos bien el eterno es bueno bendito es el abacadosh cuando sea la prosperidad la prosperidad que viene con la bestia y a Shohamashia le reprenda prácticamente cada familia va a poder tener un carro último modelo es ahí donde van a caer muchos porque va a haber una prosperidad como nunca lo dice la Tanaj todas las profecías apuntan a eso va a haber guerra saldrá la bestia parará todo empezará una bonanza como nunca muchos van a empezar a tener mucha clientela y entonces abandonarán el Shabbat pero eso va a ser horrible a ver sigue desde el 28 otra vez pero una pero una vez que tenían shalom volvían a hacer lo malo delante de ti por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los Shamaín los oías y según tus compasiones muchas veces los libraste aleluya les amonestaste a que se volviesen a tu Torah mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá se rebelaron endurecieron su service y no escucharon subrayan subrayan por eso les dije todo este capítulo estaba tremendo siga les soportaste por muchos años y les testificaste con tus rojacodes por medio de tus profetas pero no escucharon por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra mas por tus muchas compasiones no los consumiste ni los desamparaste porque eres el ojín clemente y piadoso ahora pues el ojín nuestro el ojín grande fuerte temible que guardas el pacto y la compasión no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros coanim a nuestros profetas a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho mas nosotros hemos hecho lo malo subrayan de una manera especial el 33 siempre hagamos las cosas pensando en el eterno estén pendientes este viernes todos los quiero bien despiertitos este viernes para el tema de la ira del ojín 34 nuestros reyes nuestros príncipes nuestros cuanín y nuestros padres no pusieron por obra tu Torah ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras te das cuenta dio una tierra espaciosa una tierra buena y no se le sirvió tremendo si he aquí que hoy somos siervos enos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes por nuestros levitas y por nuestros juanín escuchen bien lo que voy a ministrar están atentos se destruyó el templo porque el eterno lo permitió así por Babilonia ahora pongan mucha atención aunque hubo otro templo ya lo estamos viendo no volvió a hacer la cosa igual y hasta ahora explico Nabucodonosor destruye el templo después los medopersas tomaron el poder porque ellos vencieron a los babilonios eso ya lo vimos bueno Israel nunca ha estado ya libre jamás y ahorita menos con Roma es decir desde esa época de que fue destruido el templo hasta que venga Yahshua Hamashiach no hay un estado de Israel sí pero depende ahorita de lo que diga porque está el estado de Israel a ver para empezar porque así lo dispuso Yahweh a través de la ONU pero la ONU dio sus sus limitaciones y dijo esto es de los árabes y esto es de los judíos y se acabó desde que desde que Nabucodonosor destruyó el templo Israel no ha no se no se ha automanejado solo por así decirlo dependiendo de Yahweh no Medo Persa después que imperio griego después el imperio romano y después aunque muchos por ignorantes no me estoy refiriendo a ustedes amados aquí ni a ustedes tampoco pero hay gente que dice no 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 existió el imperio otomano sí sí existió el imperio otomano lo que pasa es que no estudian y luego dicen no ese es el doctor es un ignorante no los ignorantes son ellos no estudian ahora ahorita ahora menos o sea Israel no se manda solo el tercer templo está a punto de ser construido ya y la orden va a salir del Vaticano entonces en qué momento están siendo libres no no hay libertad solamente en Yahshua grábate muy bien eso porque ah bueno se levantó otro templo y a todo dar no no fue lo mismo no fue lo mismo siempre han hecho las naciones lo que han querido con Israel porque Israel no guarda bien Torah si se hubieran vuelto realmente a Yahweh en estos todos estos siglos entonces hubiera sido otra cosa pero hasta que venga Mashiach Yahshua homen siga los que firmaron fueron ok bueno en el capítulo 10 es una lista ya dice los que firmaron fueron Neemías el gobernador y ya dice hijo de quien después viene una lista bastante grande vamos al verso 28 y el resto del pueblo los cuanín levitas porteros y cantores los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la Torah del Ojim con sus mujeres sus hijos e hijas todo el que tenía comprensión discernimiento se reunieron con sus ajín y sus principales para protestar y jurar que andarían en la Torah del Ojim que fue dada por Moshe siervo del Ojim y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos decretos y estatutos de Yahweh nuestro Adón y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos así mismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de Shabbat no tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día apartado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda la deuda nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Ojim para el pan de la propicción y para la ofrenda continua para el holocausto continuo los días de Shabbat los rosjodes las festividades y para las cosas apartadas y los sacrificios de expresión por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Ojim es una bendición cooperar con dinero con dinero para que por ejemplo en las fiestas haya frutas haya flores haya trigo es una bendición cooperar para todo eso es una bendición eso aleluya mira un día un aj y no lo digo para que me regalen cosas no me regaló una caja de plumones me dice Roe tenga usted le digo si lo voy a tomar es bendición no sabes lo que tú estás haciendo me estás bendiciendo pero sabes con los plumones yo hago mis temas es letra más 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 vista desde lejos y entonces tú estás cooperando para que yo haga un tema y lo pueda dar al rebaño que tremendo una caja de plumones bendito es Yahshua Mashiach todo lo que hagamos no sé ofrendar una computadora otro proyector no es para nosotros es para que para que aprendamos Torá y el nombre de Lava sea exaltado aleluya y podamos bendecir a otros hermanos de otras naciones son israelitas siga echamos también suerte a los cuanín los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro lojín según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Yahweh nuestro lojín como es escrito en la Torá aleluya aleluya ir por la leña amén cuando es la fiesta de Sukkot ir por las palmas aleluya amén siga y que cada año traeríamos a la casa de Yahweh las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol eso está en la Torá sigue así mismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados como está escrito en la Torá y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro lojín a los cuanín que ministran en la casa de nuestro lojín Torá sigue que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los cuanín a las cámaras de la casa de nuestro lojín y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades Torá sigue y que estaría el cohen hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro lojín a las cámaras de la casa del tesoro Torá porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano del vino y del aceite y ahí estarán los utensilios del Mishkan y los cuanín que ministran los porteros y los cantores y no abandonaremos la casa de nuestro lojín si todos cumplimos con la Torá seremos bendecidos si todos cumplimos con la Torá aleluya no te va a ir mal no, si guardamos Torá dice el Eterno que nos va a ir bien bendiciones y maldiciones de Euteronomio 28 ahora pasando al libro de Neemías otra vez en el capítulo 11 viene una lista y de residentes es una lista de residentes y también es el capítulo 12 hasta el verso 26 más o menos esa es una lista de residentes eso no lo vamos a leer pero si va vamos a va a leer nuestro amado el capítulo 11 y yo te voy diciendo hasta donde o menos habitaron los jefes del pueblo en Yerushalay más el resto del pueblo hecho suertes para traer uno de cada diez para que morasen en Yerushalayim ciudad Kadosh y las otras nueve partes en las otras ciudades y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Yerushalayim estos son los jefes de la provincia que moraron en Yerushalayim pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades los israelitas los cuanín y levitas los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón en Yerushalayim pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín de los hijos de Judá hasta ahí nada más entonces ustedes van a leer ahí realmente es una lista de residentes ahora en el capítulo doce sigue la lista de residentes y vamos a ir del doce bueno en sí el doce el capítulo doce de Neemías anótenlo es la dedicación del muro la dedicación del muro es desde el verso veintisiete al cuarenta y siete que es el último ¿de acuerdo? entonces el capítulo doce y doce prácticamente es la lista de residentes pero en el capítulo doce del verso veintisiete lo anotaron al cuarenta y siete es la dedicación del ¿qué? del muro eso es recuerda que no es el muro de los lamentos el cótel no, 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 no ¿de acuerdo? aleluya entonces tienen doce veintisiete para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con exaltación y con cánticos con símbolos salterios y cítaras y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los de los de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmabet porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén y se purificaron los cuanim y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro aleluya ahora pongan atención para los que son roín saquenín encargados de obra pero esto es para todos no podemos decir bueno va a ser una fiesta me voy a purificar ok aquí la purificación ya la ministré según la Torah y eso está bien eso está bien o sea es Torah pero a lo que voy es a lo siguiente muchos vamos a suponer que pecan no y dicen bueno me voy a purificar porque ya viene la fiesta no hay que vivir en santidad todo el tiempo todo el tiempo lo ministro cada Shabbat no sabemos si alguien nos va a pedir la imposición de manos para salud vamos a tener que orar por un enfermo etc pues todo el tiempo mantente en que Dusha aleluya sigue la Torah de Yahweh y aleluya sigue dice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar e iba tras ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá y a Sarías Esdras Mesulán Judá y Benjamín Semaías y Jeremías y de los hijos de los Juanín Iván con tropetas Zacarías hijo de Yonatán hijo de Semaías hijo de Matanías hijo de Micaías hijo de Zacur hijo de Asaf y sus ajín Semaías Azarael Milaal Galalai Maay Natanael Judá Anani con los instrumentos musicales David Barón de Elohim y los esquiva Esdras de ellos homen pongan atención ahora que vamos a hacer en Sukkot vamos a exaltar grande el nombre de Lava muy grande aleluya entonces los amados ajín de la orquesta van a preparar una jale nos pondremos de acuerdo que toquen a capela para que ellos vayan adelante van a ir los adontoqueas después ellos tocando jale y nosotros vamos a andar por toda la quejila cantando acá cantando en los patios etcétera etcétera aleluya bendito es el Abacados que sea una gran fiesta y ahora los Rohim y Saquenín que puedan venir o que quieran venir nos vemos en Sukkot bendito es Yahshua Mashiach siga y a la puerta de la fuente en frente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de Hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja a la puerta del pescado y la torre de Hananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel llegaron luego los dos coros a la casa de Elohim y yo y la mitad de los oficiales conmigo te das cuenta es cosa de serlo bonito o sea no se trata de un espectáculo para el hombre cuando entregamos la cebada en Bikurim todos igualitos yo estaba aquí los adultoges bien formaditos los amados Roín Sakenín y Ajim todo en orden todo así le gusta alaba porque él es un Elohim de orden imagínate si cada quien hubiera agarrado su manojo y todo quítate voy y te voy o sea no todo debe ser en orden aleluya o ven sigue y los y los cuanín Eliasín Maaseías Miniamín Micaías Elionai Zacarías y Anaías con Shofarot y Masías Semaías Elasar Uzi Yohanan Malquías Elam y Ezer y los cantores cantaban en altavoz e Israel era el director y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Elohim los había recreado con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Yerushalayim fue oído desde lejos en aquel día en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los cuanín y levitas porque era grande el gozo de Judá con respecto a los cuanín y levitas que servían y habían cumplido el servicio de Zolojim y el servicio de la expresión como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón a su hijo porque desde el tiempo de David y de Asaf ya de antiguo había director de cantores para los cánticos y exaltaciones y acción de gracias a Elohim aleluya siempre tiene que haber un líder en todo aleluya líder de Jalem así siempre debe de ser sigue y todo Israel en días de Sorobabel y en días de Neemías daba alimentos a los cantores y a los porteros cada cosa en su día apartaban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas apartaban parte a los hijos de Aarón aleluya fíjense lo que es la vida un buen aj de Estados Unidos de Norteamérica mandó una ofrenda específica en dinero para los ajín que cuidan la quejila en las noches ese hermano ese aj no voy a mencionar tu nombre aj vas a ser muy bendecido porque él dijo Roe yo quiero que esa ofrenda sea para los hermanos que cuidan la quejila de noche tremendo tremendo vas a recibir una o sea no lo hizo por eso pero él él va a recibir una bendición muy grande por eso ¿verdad? y generalmente bueno yo me despido de ellos con mucho amor y mucho respeto pero generalmente muchos no valoran eso salón ahí nos vemos o sea no no es posible eso somos ajín pero el eterno por mesur Bajaco dispuso en una mándale esto a mis hijos a mis siervos aleluya ahora te vas a poner celoso tú bueno si el eterno manda una ofrenda para aquel que grite más fuerte se la damos y se acabó pero no empiecen a gritar por favor si aquel día se leyó en el libro de Moshe oyéndolo al pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la quejilad de Elohim por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua sino que dieron dinero a Balán para que los mandijera mas nuestro Elohim volvió la maldición en bendición cuando oyeron pues la Torah separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros y antes de esto el cohen Eliasib siendo jefe de la cama de la casa había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas el incienso los utensilios el diezmo del grano del vino y del aceite que estaban mandados por los levitas a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los cuanín mas a todo esto yo no estaba en Yerushalayim porque en el año 32 de Artajer rey de Babilonia fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Yerushalayim y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías haciendo para él una cámara de los atos de la casa de Lojín y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Lojín las ofrendas y el incienso encontré así mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad que tremendo imagínate que de repente los ajín de la orquesta ya nos vamos pues que les vaya bien o sea cantan alaba kadosh aleluya es increíble que el pueblo a veces no cumpla bien con sus obligaciones el compromiso no es con el roe con gozo y paz no es con el abacadosh aleluya amén sigue entonces reprendí a los oficiales y dije ¿por qué está la casa de Lojín abandonada? y los reuní y los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes te das cuenta aquí es vale la aclaración después dicen que por qué Judá es tan bendecida desde aquel tiempo Judá tenía celo por la casa de Lojín entonces aquí hay otro verso y todo Judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes a los almacenes eso es a lo que se refiere malají malaquías no dársela al digamos a un pastor cristiano para que se enriquezca eso no lo marca la Torah no, no lo marca la Torah pero aquí tenemos entonces que Judá sintió celo una vez más y por eso es tan bendecido aleluya y puse por principales de ellos al cohen Selemías y al escribasado y de los levitas a pedahías y al servicio de ellos a Nan hijo de Sacur hijo de Matanías porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a su sahín acuérdate de mí oh Elohim en orden a esto y no borres mis compasiones que hice en la casa de mi Elohim y en su servicio en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de Shabbat cuidado ahí también hay excepciones y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga y que traían en Yerushalay en el día de Shabbat y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de Shabbat a los hijos de Judá en Yerushalayim y reprendí a los señores de Judá y les dije qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de Shabbat sobre ahí el 17 entonces el capítulo 13 trata de o sea hay muchas citas pues de que no se profane el Shabbat esas son las reformas por así reformas no es que haya transformado la Torah sino el celo de Neemías porque se guardara bien la Torah ¿de acuerdo? a ver todos el 17 a una sola voz allá y acá o men sigue ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de Shabbat sucedió pues y vosotros añadís ira entonces todos muy atentos para el tema de la ira del Elohim este Shabbat ¿de acuerdo? entonces nosotros no tenemos por qué añadir ira no tenemos por qué traer ira del Eterno entonces no profanemos el Shabbat no profanemos el Shabbat aleluya 19 sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Yerushalay antes del día de Shabbat dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de Shabbat y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de Shabbat no introdujeran carga y se quedaron fuera de Yerushalay una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron el día de Shabbat aleluya y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para apartar el día de Shabbat también por esto acuérdate de mí Elohim mío y perdóname según la grandeza de tu compasión vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod Amonitas y Moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico porque no sabían hablar hebreo nada más que recuerda que las traducciones están hechas por Roma no sabían hablar hebreo judaico ¿qué será ese? ¿cómo se comerá? es hebreo aleluya Amén ponle ahí hibrid hebreo sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo sigue ángel 25 y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos ¿no pecó por eso Salomón rey de Israel? bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Elohim y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel aún en él le hicieron pecar las mujeres extranjeras cuidado con esto ya lo he ministrado dice la Tanaj y el Bihar Shake como no hay la luz con las tinieblas sigue 27 y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Elohim tomando mujeres extranjeras y uno de los hijos de Joyada hijo del Sumon Cohen Eliasip era yerno de Zambalad Oronita por tanto lo abrienté de mí acuérdate de ellos Elohim mío contra los que contaminan la Kiuná y el pacto de la Kiuná y de los Levitas los limpié pues de todo extranjero y puse a los Kuanín y Levitas por sus grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias acuérdate de mí Elohim mío para bien ahora en el verso fíjense como dice el 25 y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos tenía celo del Eterno y vamos a hablar después sobre eso Amén entonces ciertamente este varón bendito es el abacado este hizo bien su trabajo entonces lo que sí quiero que subrayen entonces de este capítulo 13 es el 17 que lo leímos el 18 que también dice y vosotros añadís irá sobre Israel profanando el día de reposo subrayen el 18 y el 21 donde ya una vez los amonesta y entonces ya desde entonces no vinieron en día de reposo subrayen eso ahora los hermanos que nacen apenas de nuevo o sea nacen para la Torah de Yahshua Mashiach ellos dicen en un principio se les olvida se les olvida hubo una una hermana que recién nacidita iba caminando hacia su casa después de venir a la congregación y vio un puesto de limones y se para y dice denme una bolsa de limones y los pagó después vino acá llorando y se me olvidó y nacidita de un mes de nacida pues o menos días le iba yo a arrancar los cabellos no o sea no, no, no decirle mira durante 50 años de tu vida no guardaste el Shabbat tienes un mes entonces el Eterno estoy seguro que te perdona por eso nada más pon atención no te pongas un hilito rojo acá y eso para recordar ciertas cosas no pero trae un papelito donde digas no voy a comprar en Shabbat aleluya así lo hizo y entonces ella desde entonces ya no volvió a transgredir el Shabbat bendito es el Abacadosh esto es un aviso para los rohim los aquenín no hay que agarrar a palos a los recién naciditos por favor no todos nacimos nadie nació sabiendo yo no nací sabiendo estamos en plena restauración y hay muchos que son nuevecitos hay muchos que son tú que eres celoso de la Torah sí ministra pero no no regañes como te podía decir a los nuevecitos pero no te fijas etcétera el Shabbat no por favor es otro tipo de administración ahí de acuerdo tú ya estás grande ya sabes Torah que bueno bendito es el Abacadosh pero a los nuevecitos hay que tratarlos con cariño entonces este libro en sí habla mucho sobre todo este capítulo más bien de no profanar el Shabbat de no profanar el Shabbat de acuerdo si el Eterno lo permite en ocho días estudiaremos el libro de Esther de Esther Hadassah de Esther en ocho días lo vamos a estudiar y este viernes próximo este viernes próximo vamos a hablar sobre la ira de Elohim ahora no nos vamos a desconectar no nos vamos a desconectar ahorita les digo por qué entonces todos decimos Hazak Hazak bendito es Yahweh que nos permitió estudiar otro libro y podemos batir nuestras palmas al eterno de agradecimiento gracias